En mi corazón hay una canción Y que demuestra mi pasión Es para mi Rey, mi Señor Para aquel que me amó En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi Rey, mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Amado mío Eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Y el anhelo de mi corazón Hermoso eres oh mi Señor Mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Tú eres el anhelo de mi corazón Señor Eres el anhelo de mi alma Eres el anhelo de mi alma De mi vida, Padre Oh mi corazón Oh mi corazón Mi cora Y el anhelo Cantre de mi corazón Hermoso eres, hermoso eres mi Señor, hermoso eres tú, amados míos, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón, eres el anhelo de mi corazón, eres el anhelo de mi alma, eres tú, Señor, ahí se inclina delante del Rey y sube esa adoración. Y como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda. Solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Y necesito de ti, Señor. Habrá un necesitado del Señor que levante su mano. Alguien reconoce lo que es delante de Él. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz, tengo todo para seguirte. Y entra en mi casa, y entra en mi vida, y este mes en mi estructura, sana todas las heridas. Dame de tu santidad, yo quiero amarte. ¿Por qué? Hace un milagro en mí, y entra en mi casa, y entra en mi vida, y este mes en mi estructura. Sana todas las heridas, y dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. ¿Alguien lo dice? Necesitamos muerte, Señor. Necesitamos overte, desde el Señor. ¿Alguien lo dice? Necesitamos verte, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos sentirte cada día más. Y necesito de ti, Señor. Y yo necesito de tu presencia, Padre. Oh, soy pequeño y nada más. Y dame de tu paz. Tengo todo para seguirte. Y entra en mi casa. ¡Ay, lo dice fuerte! Y estremece mi estructura. Sana todas las heridas. Y dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti. Porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Y si entra en mi casa. Vamos a llegar a lo que te enseño. Dale la bienvenida, mi hermano. Sana todas las heridas. Y dame de tu santidad. Haz un milagro. Haz un milagro. Y entra en mi casa. Y entra en mi casa. ¿Alguien provoca un milagro en esta noche? ¿Alguien provoca que algo poderoso suceda a través de la oración? Haz un milagro. Haz un milagro. Yo quiero amarte solo a ti. Porque tú eres mi gran amor. Ven, haz un milagro en mí. Haz un milagro en nuestras vidas, Señor. ¿Alguien ha venido por un coque del Espíritu Santo? ¿Alguien ha venido por un coque del Espíritu Santo? ¿Alguien ha venido por el milagro que tanto esperas? Esta es la noche, mi hermano. Y en la prueba te adoraré. En el dolor te adoraré. Tú siempre has sido bien. Por eso yo te adoraré. Me lloraron con violencia, en el camino tropecé, pero no me detendré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, pero no me detendré. Vamos, que se escuchen y lo fuertes. Si en la prueba te adoraré, en mi dolor te adoraré, tú siempre has sido fiel. Por eso yo te adoraré, en mi dolor te adoraré, en mi angustia te adoraré. Tú siempre has sido fiel, por eso yo te adoraré, yo te adoraré. Vamos, mi hermano, adora, ahí él adora, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Comienza a tratar en lo más profundo de tu corazón, mi hermano. ¿Quién abre su boca y le dice, Señor, aquí estoy, aleluya, necesitado de tu presencia? Con las últimas fuerzas, por adorar, es que la carga más aumenta, también aumentará mi fe. Con las últimas fuerzas, por adorar, es que la carga más aumenta, es que la carga más aumenta, es que la carga más aumenta, es que la carga más aumenta. Con las últimas fuerzas, por adorar, es que la carga más aumenta, 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 es que Te adoraré Ahí aprecia este momento Con el Maestro La carga más aumenta También aumentará Mi fe Pero no me detendré Solo tu nombre Solo tu nombre En la prueba Si en la prueba Te adoraré En mi angustia Te adoraré Tú siempre has sido Tú siempre has sido Cuando el Señor Te ha dejado mujer Cuando el Señor Te ha dejado mi hermano Y tú crees que lo va a hacer ahora Cuando más necesitamos De su presencia Tú crees que el Señor Te va a dejar ahora Que necesitamos más Somos menesteros De tu presencia Señor Necesitamos Cada día de ti Y si tú dijiste Que vas a estar con nosotros Señor Nosotros lo queremos Por eso te adoro Por eso te adoro Te adoro Yo te adoraré En el vino de mi prueba Te adoraré Aunque me falte Señor Este mundo Es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte Para poder hallarte En mi lugar secreto Dile derramo Derramo el perfume Sin que te adoro Sin que me importe nada Sin que me importe nada Es que no hay nada En este mundo Que es igual Perfecto La que me dio el acceso Para poder hallarte Perfecta fue esa cruz Gracias a ella Soy salvo Soy libre Habrá un libre Que levante su mano Habrá un libre Que le adore Que le diga Gracias Señor Que le diga Gracias por tu misericordia Solo me queda agradecer Le da tu amor Le da tu misericordia Gracias Señor Porque me despertico Porque tú sabes Cómo hacer las cosas Jesús Porque tú lo sabes todo Y lo conoces todo de mí Gracias porque me has sabido amar Porque me has demostrado Ese amor verdadero Porque me has demostrado Que tú sabes amar No como el mundo No como el mundo Señor Porque no eres como los hombres No eres como los hombres Tú no me criticas Dios Tú me das la mano Oí a mi Señor Oí a mi Señor Tocar la puerta Y mi corazón quemó Oí a mi Señor Tocar la puerta Y mi corazón quemó No voy a parar Gastaré Gastaré mi vida A tus pies No voy a parar Gastaré Gastaré mi vida A tus pies A tus pies A tus pies Solo a tus pies Tengo de toda gloria Y alabanza Tengo de toda gloria Y alabanza Eres tú Jesús Y levanta su voz Y le agradece al Señor Y levanta su voz Y le agradece al Padre 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 Y le agradece al Padre